Aprendo en Casa Muy buenos días queridos chicos y chicas, mi nombre es Patricia Barreto y les doy la bienvenida una vez más a Aprendo en Casa Una iniciativa del Ministerio de Educación para seguir descubriendo el mundo desde casa de una forma segura y divertida Esta actividad está dirigida a ustedes estudiantes de quinto y sexto grado de primaria Ya saben que aprender en familia es mucho más divertido, así que llamen a todos los que estén en casa para que se unan a participar con nosotros Eso sí, no se olviden de traer su lápiz, su lapicero, su cuaderno u hojas para tomar apuntes Como hemos aprendido en las actividades anteriores, el Perú es un país culturalmente diverso Esta diversidad se manifiesta en la variedad de costumbres y tradiciones Las lenguas que hablamos, los alimentos que comemos, las danzas, las vestimentas, las técnicas de arte tradicional, la música que escuchamos Estas son solo algunas de las expresiones de nuestra cultura Y todo esto hace que nuestro país sea único y especial con una gran diversidad cultural Y eso que aún tenemos mucho por descubrir Nuestra patria es maravillosa y estoy segura de que te has dado cuenta de ella Pues ahora bien, ¿recuerdan la historia que conocimos la actividad pasada? ¡Claro! La historia de Camila Ella nos contó sobre las costumbres y tradiciones de su familia Y así como en su historia, hay muchas parecidas En nuestro territorio conviven familias con diversas prácticas culturales Las que se han ido relacionando a lo largo del tiempo A través de los años y por distintas razones, las personas y las familias nos hemos ido desplazando por el mundo Es decir, hemos migrado En cada movimiento llevamos nuestra cultura que se refleja en nuestras costumbres y tradiciones Esta diversidad se evidencia en las lenguas, en la comida, en el uso del lenguaje En nuestras vestimentas, en nuestra música, en nuestra danza, creencias, entre tantas cosas Ahora cuéntame, en tu familia, ¿cómo comparten sus costumbres y tradiciones? ¿Qué música escuchan en casa? ¿O cuál es el plato preferido en una celebración? La diversidad cultural se manifiesta también en las expresiones artísticas Como por ejemplo, las canciones que se transmiten de generación en generación Y son parte de la memoria de las personas y de su comunidad Por eso, en esta actividad, seguiremos investigando sobre las costumbres y tradiciones de nuestras familias A través de sus manifestaciones artístico-culturales Iremos registrando nuestra investigación para organizarlo en nuestro álbum familiar Como vimos en la actividad pasada, la entrevista es una herramienta que nos ayudará a obtener información que necesitamos de nuestra familia Chicas y chicos, recuerden que en el programa anterior les pedimos seleccionar a las personas que van a entrevistar Que definan cómo lo harán, que completen las preguntas para su entrevista y que coordinen en qué momento la realizarán ¿Lograron realizar esas actividades? Yo estoy segura que sí El día de hoy, vamos a incluir algunas preguntas a nuestro esquema para realizar nuestra entrevista a nuestros familiares Y para ayudarnos a superar este reto, nos acompaña nuestro querido profesor Gustavo Hola profesor Hola Patricia, buenos días chicas y chicos que nos ven desde casa Soy el profesor Gustavo Romero Velarde y estoy muy contento por acompañarlos en esta aventura Donde descubriremos la importancia de conocer nuestras tradiciones, costumbres y orígenes ¿Están listas y listos? ¡Empecemos! Como mencionó Patricia, nuestro país es uno de los más diversos culturalmente Eso quiere decir que hay muchos modos de vivir, costumbres y conocimientos que se organizan según el entorno y su historia En el recorrido de nuestra historia se dieron procesos migratorios por múltiples motivos Desde afuera y dentro del territorio peruano Esto hizo posible que culturas de diversas partes se relacionen enriqueciéndose unas con otras Pero estos procesos no han sido reconocidos como valiosos durante un tiempo A lo largo de la historia de nuestro país, estas distintas formas de pensar, modos de vivir y expresarse No se han dado en igualdad y respeto Es cierto profesor, y eso ha provocado que a veces sintamos que tenemos que cambiar nuestras costumbres o tradiciones Restándole el valor que tienen ¿Cómo podemos cambiar eso? Lo más importante es la intención de querer cambiar esa actitud Debemos entender que todas y todos provenimos de contextos culturales diferentes y diversos De acuerdo con nuestro entorno, compartimos ideas, experiencias, costumbres y tradiciones Que nos permiten construir nuestra identidad Sin embargo, no es un proceso estático La cultura está viva Significa que va cambiando y desarrollándose en el tiempo En nuestro caso, la cultura peruana congrega la relación e intercambio de muchas culturas Por eso, para entender esa diversidad Hemos comenzado por conocer nuestra propia familia De esa manera, podemos identificar nuestras tradiciones y costumbres De dónde vienen, por qué se crearon y cómo han ido cambiando Después de ese autoconocimiento, podremos conocer, entender y respetar a los demás Eso tiene mucho sentido, profesor Si conozco y comprendo mi propia realidad, podré acercarme y entender a las otras Pero, ¿y cómo hacemos eso a través del arte? Excelente pregunta Como hemos mencionado en las actividades anteriores La diversidad cultural se manifiesta también en expresiones y tradiciones artísticas Como pueden ser danzas, música, teatro, fotografía, entre otras Por eso, el día de hoy vamos a investigar esas manifestaciones artístico-culturales Propias de nuestras familias ¿Cómo lo haremos? A partir de la construcción de nuevas preguntas y el registro de las respuestas Nuestro objetivo es conocer nuestras historias Reflexionar sobre sus posibles significados Las emociones que nos producen o nos identifiquen Pero como nuestras historias son tantas Retomaremos la de Camila ¿La recuerdan? ¿Alguno de ustedes nos quisiera contar? Sí, profesor Justo nos ha llegado un mensaje de voz de alguien que nos quiere contar algo Hola a todos Soy Ignacio Camila nos contaba en su vídeo Que en su casa tienen diversas costumbres y tradiciones Porque su padre es de Moyo Bamba Que pertenece al departamento de San Martín Y su madre es de Chivay Que pertenece al departamento de Arequipa En su casa, por ejemplo Su mamá utiliza el chuño en sus comidas Así como la carne de alpaca Su papá, en cambio, prepara el tacacho con cecina ¡Qué rico se debe comer en la casa de Camila! Pero ella también nos contó que en Moyo Bamba se celebra la fiesta de San Juan Que por cierto, fue hace poco, el 24 de junio En casa, ¿qué danzas son tradicionales en sus familias? Pues en mi casa escuchaba mucha música y recuerdo algunos bailes Por ejemplo, mis abuelos maternos son de Huancayo Y en las fiestas familiares siempre ponen guaylas Sí, ponen guaylas para zapatear y es muy divertido Mis padres, en cambio, nacieron en Lima Así como yo Y en los almuerzos de domingo cuando era pequeña Ponían siempre música criolla como valses o marineras A ver, estamos recibiendo algunos mensajes, profesor Hola, me llamo Álvaro y soy de la ciudad de Chincha Del departamento de Ica y vivo con mis abuelitos Mi abuelo dice que fue uno de los mejores en zapate afroperuano Mis tías y vecinos lo demuestran muy bien Se baila con música de cajón, cajita, quijada o solo zapateando con los pies Es un baile muy alegre y que llena de energía Guau, profesor, cuántas danzas y todas son bien diferentes Así es, Patricia La diversidad de danzas que hay en el Perú es enorme Hay danzas que nos cuentan historias Otras que evocan rituales para las buenas cosechas O simplemente para agradecer a la naturaleza Estas tienen sus orígenes en distintos momentos de nuestra historia Se han ido adaptando con el tiempo y se transmite de generación en generación Esto hace que se mantenga nuestro patrimonio cultural Profesor, entonces, ¿qué son las manifestaciones artístico-culturales? ¿Son solo danzas? Como mencionaron, las manifestaciones artístico-culturales Son expresiones que realizamos a través de múltiples formas y recursos Reflejan las formas de pensar, relacionarse y expresarse de las personas Mediante las artes y los diferentes modos de creación Entre estas formas están la danza, la música, la literatura, entre otras Pero para poder entender mejor esto Vamos a explorar algunas manifestaciones artístico-culturales A partir de la historia de Camila Que conocimos esta semana Tomen en cuenta que la información que vamos a escuchar Parte de las entrevistas que Camila hizo a sus familiares Ustedes pueden ampliar esa investigación Buscando en sus álbumes de fotos familiares La web, libros, entre otros Escuchemos a Camila sobre las costumbres y bailes tradicionales en su familia Hola a todas y a todos Como les conté la vez pasada En mi familia hay diversas costumbres y tradiciones Esta vez quise averiguar un poco más Sobre los bailes tradicionales en mi familia En casa, por tradición de mi papá En la fiesta de San Juan Escuchamos la pandilla mientras se preparaba el delicioso Juane Pero quería saber más sobre esa danza Porque mi papá solo nos la hace escuchar Y nunca he visto como la bailan en Moyo Bamba Por eso les he traído este video Para que averigüemos como se baila en conjunto ¡Vamos a ver el video! 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 ¡Qué danza más alegre! ¿Qué les pareció en casa? Como nos cuenta Camila, esta danza se baile en la popular Fiesta de San Juan. Donde se conmemora el nacimiento de San Juan Bautista. Es una costumbre que proviene de una festividad cristiana de herencia española. Por esta razón, la población acuda a los principales ríos y lagunas para participar del Baño Bendito. La danza más popular y que convoca a mucha gente es la pandilla mollobambina. ¿Qué les llamó la atención? ¿Qué es lo primero que vieron? Lo que más llamó mi atención fue la gran cantidad de personas bailando. Pero también me fijé en el pañuelo blanco que todas y que todos levantaban con mucha energía. Por supuesto no podía dejar de ver la vestimenta. Estaba hermosa. Las mujeres llevaban un vestido de flores y los hombres pantalón y camisa. ¡Muy buenas observaciones! La danza ha tenido variaciones a lo largo del tiempo por su relación con otras culturas. Una de ellas, la española, la cual influenció en la vestimenta que hoy llevan. Anteriormente, se dice que bailaban con pieles de animales. Ahora, pensemos en los movimientos. ¿Cómo son? ¿Son movimientos largos o más bien cortos? ¿Son lentos o rápidos? Son movimientos alegres y llenos de energía con pasos cortos que se hacen así. Como que en el mismo lugar. Sin embargo, son rápidos y hay muchos saltos que se acompañan muy bien con las voces de los danzantes que dicen ¡Hey! ¡Hey! Así es. Eso transmite energía. ¿Y el ritmo? ¿Cómo lo escuchan? ¡Ay! El ritmo es muy pegajoso. Se me mueven los pies tan solo de escuchar. Creo que es porque el ritmo es constante. Así es. Esta danza tiene muchas influencias de diferentes lugares. ¿Y en casa? ¿Cómo son las danzas tradicionales en sus familias? ¿Qué elementos usan para bailarlas? Ahora, para conocer un poco más sobre la pandilla mollo bambina, sigamos viendo el video. Entonces tiene algunas partes, ¿no? Claro. La pandilla propiamente dicha, pero luego tiene una especie marinera, ¿no? Que no es la marinera norteña, que más bien es, este... Y yo creo que viene de la corriente migratoria. Ya estamos hablando de Cajamarca, Celendín, ¿no? Que ha tenido un vínculo con Rioja, Moyobamba. Y luego viene el Chimaichi, que es una mezcla entre la Tahuampa y el Huayno, ¿no? Este... Obviamente también por la migración. Y eso se mezcló, pero en esas partes, en esos intermedios, vuelve con más fuerza la segunda parte de la pandilla. Es donde el bombo suena mucho más fuerte. ¡Guau, profesor! ¿Cómo una sola danza tiene tantas influencias y de zonas tan distintas? Así es, Patricia. Esta danza es solo un ejemplo de lo que mencionábamos de lo rigo que somos en divertida cultural, que se da a través de las relaciones e intercambios entre las culturas que van migrando. Vemos cómo la pandilla Moyobambina recoge las influencias de la costa con la marinera y de sierra con el Huayno para crear esta danza tan hermosa y alegre. Aunque no soy de ahí, me siento muy orgullosa al verlo. ¿Cómo se sentirán los danzantes al representar sus tradiciones? ¿Cómo se han sentido ustedes cuando han bailado alguna danza tradicional o han visto una? Vamos a un corte comercial y mientras tanto, conversalo con tu familia. Ahora regresamos. TV Perú. Somos todos. Cebollos. Si quieres ir a la luna, vuelve a la luna. ¿Cómo se sentirán las relaciones? Si tienes que serían los danzantes, los danzantes, los danzantes nos han robberyado. Vuelvo. Si tienes que estar conectado con las antenas, los danzantes. Si tienes que serían las relaciones y los danzantes, lo que puedes hacerlo, ¿cómo se sentirías cuando sonrban? Como si fuera una violación y su casa. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias, Nuria, por compartirnos tu experiencia. Ahora, escuchemos a Camila. Gracias a sus experiencias, estoy aprendiendo cada vez más, pero tengo una pregunta con respecto a la pandilla mollo bambina. También leí mientras investigaba que la pandilla mollo bambina es considerada parte del patrimonio cultural. ¿Qué es eso? Muy buena pregunta, Camila. El patrimonio cultural es la herencia de bienes materiales y inmateriales que nuestros padres y antepasados nos han dejado a lo largo de la historia. El patrimonio cultural no solo se refiere a monumentos o una colección de objetos, sino también a las tradiciones o expresiones vivas heredadas de nuestros antepasados y que son transmitidas de generación en generación, como es el caso de la pandilla mollo bambina. La importancia del patrimonio cultural es que nos ayuda a forjar una identidad como nación. Asimismo, estimula la creación de nuevas expresiones artísticas. En tu caso, Camila, ahora que sabes más sobre la pandilla mollo bambina, estoy seguro que vas a buscar información para difundirla y practicarla. Claro que sí, profesor Gustavo, pero también estuve pensando en otra danza que he venido investigando. Leique es considerada desde el 2009 patrimonio cultural de la nación. Es una danza que se realiza en el distrito de Chivay, Arequipa. Mi mamá la bailaba. Se llama la danza de los huititis. ¿La vemos? ¡Guau! ¡Qué colorida es esa danza! ¡Qué hermosa la vestimenta y qué asombrosos los movimientos en grupo! Así es. Es una danza preciosa y colorida. Efectivamente, es considerada patrimonio cultural de la nación. En casa, ¿conocían esta danza? ¿Qué es lo que más les llamó la atención? ¿Cómo son los movimientos? El ritmo. Además, la música es muy pegajosa porque tiene un ritmo constante que se lo da el bombo que suena de fondo. Ahora que me he fijado bien, los hombres, así como las mujeres, usan falda. ¿A qué se debe eso? Muy buena observación. ¿Ustedes también se dieron cuenta? ¿Por qué creen que sea? Continuemos viendo el video para descubrirlo. La tradición oral local narra que la danza del huititis se originó como rememoración de una estrategia de conquista militar en la que los varones llamados huititis se vestían con prendas de mujer para confundir a los enemigos. Otra versión cuenta que usar vestimenta femenina fue una hábil argucia para que los varones pudieran acercarse y enamorar a las doncellas sin despertar sospechas. Como hemos visto, la historia del origen del uso de la falda tiene dos posibles razones. Una de ellas, el cortejo a las mujeres. Eso lo podemos ver no solo en el vestuario, sino también en la forma de bailar que es en parejas. Los hombres bailan al lado de las mujeres siguiéndose con la mirada y con los pasos que se relacionan y complementan. Es muy interesante cómo las relaciones sociales, en este caso las de romance o enamoramiento, se ven reflejadas en las danzas. Me pregunto, ¿los jóvenes de ahora seguirán con esta tradición? ¿Cómo la aprenden? ¿Qué sentirán al bailarla? Me parece una pregunta muy válida, Patricia. Veamos un video con las experiencias de algunas y algunos bailarines. La mayoría de los jóvenes aprendemos a bailar desde los tres años, desde apenas podemos caminar, ya que la música y la tradición misma la llevamos desde muy pequeños. Entonces la llevamos de nuestros padres, de nuestros abuelos y así sucesivamente, inculcando también a nuestros menores hermanos y sin quitar ese carisma que nos han enseñado. ¡Wow! Empiezan a bailar desde muy jóvenes. Qué importante es la familia para poder mantener vivas esas tradiciones. Y pensando en el vestuario, que ahora lo pudimos ver, se nota que es muy elaborado, de muchos colores y motivos. Tienes mucha razón. La vestimenta es un elemento importante en la danza. Continuemos viendo el video para aprender más. Para ejecutar la danza, los varones o huititis utilizan dos faldas superpuestas, distintivas de los pueblos del Valle del Colca. En el torso, llevan una polaca o casaca de corte militar, y en la espalda, se entrecruzan dos mantas tradicionales o yigyas. Portan una onda o huaraca tejida, que durante una secuencia del baile, suelen mover con gracia, imitando el lanzamiento de una piedra. Completan su vestuario, con una montera tradicional de ala corta muy decorado, y con cintas que caen sobre el rostro del danzante. Las mujeres bailan utilizando el traje tradicional, donde destaca la falda decorada con diseños vinculados a la flora y fauna del Valle del Colca. Así también, la camisa y el chaleco que utilizan, se encuentran bordados con motivos relacionados a la naturaleza, existiendo algunas diferencias según el distrito. Como hemos visto, la vestimenta tiene un rol muy relacionado al origen histórico de la danza. Por allá en casa, ¿qué danza conocen o son tradicionales en sus familias? ¿Cómo es la vestimenta? ¿Cuál es el origen histórico? ¿Se sigue bailando de la misma manera? Apunten estas preguntas para sus investigaciones. Me ha gustado haber aprendido con estas historias que tanto Camila como las chicas y chicos nos han contado. Varios de ellos han hecho conexiones o encontrado características que los hacen diferentes, pero igual de importantes. Es importante comprender que compartimos espacios con personas de costumbres y tradiciones diferentes. Por ende, nuestras identidades culturales deben relacionarse de manera igualitaria. El respeto por las opiniones y los modos de ver el mundo y la vida es fundamental. Si podemos entender y respetar estas diferencias, habrá un enriquecimiento mutuo. Ay, me ha dado muchas ganas de llamar a mi mamá y preguntarle un poco más sobre las tradiciones y costumbres de mi familia. Me ha dado curiosidad porque ella guarda un álbum de mi abuela y creo que alguna vez me contó que a mi abuela le gustaba mucho bailar. Ay, ¿qué danza habrá sido? Voy a llamarla. La curiosidad es fundamental, Patricia. Es ese lichito que nos impulsa a investigar y que luego nos dé placer de descubrir y aprender cosas nuevas. Así lo haré, profesor. Por otro lado, me he dado cuenta que mi historia familiar es muy diferente a otras, pero a la vez son similares y se pueden conectar. Al final, todas y todos venimos de diferentes partes, pero convivimos y compartimos muchas cosas. Así es, Patricia. El Perú es un país como decía el escritor José María Arguedas de todas las sangres. Somos diversos y ese es un valor que nos enriquece como sociedad. Yo no soy de Arequipa ni de Moyo Bamba, pero realmente sentí mucha emoción cuando vi y conocí sobre estas danzas tradicionales. Ver a la gente unida, bailando alegre, manteniendo vivas sus costumbres es increíble. Me hace sentir parte de una comunidad general. Claro que sí, Patricia. Todos somos parte de una gran comunidad, el Perú. Gracias por compartirnos cómo te sientes. ¿En casa? ¿Cómo se sintieron? Creo que es muy importante poder reflexionar a partir de lo que sentimos. En las manifestaciones artístico-culturales, por ejemplo, en las danzas que hemos visto, no son solo los movimientos o la coordinación de los pasos, sino el sentir de los danzantes. Entender el motivo por el que lo hacen, yo creo que lo hace más valioso. Muy bien, Patricia. Como bien has dicho, las manifestaciones artístico-culturales son formas en las que las personas expresan sus emociones, su manera de vivir, pensar y relacionarse a través de la creatividad. Y a todo esto tengo una duda. ¿Qué proceso hemos seguido para aprender en la actividad del día de hoy? Excelente pregunta. Hemos trabajado a partir de un caso en particular, la historia de Camila. Luego, a partir de esa historia, hemos podido analizar, reflexionar y hacernos varias preguntas sobre estas manifestaciones artístico-culturales. Esto nos dio pie a pensar en nuestras propias manifestaciones artístico-culturales y cómo se conectan. Y reconociendo nuestras costumbres y tradiciones, nos permite aproximarnos a conocer, valorar y respetar la de los demás. Ha sido una actividad genial, profesor. Gracias a ti, Patricia, y a todos los chicos y chicas que han colaborado activamente en el programa. Conmigo será hasta la próxima. Hoy hemos compartido una actividad muy interesante. Hemos hecho un recorrido por las diversas partes del Perú apreciando la diversidad de sus danzas. Además, vimos cómo estas se conectan con otras, reforzando así nuestras relaciones como sociedad. Luego de haber visto algunas manifestaciones artístico-culturales, te toca a ti seguir con tu investigación. No dejes de preguntarle a tu familia si ha participado de bailes, danzas o alguna otra manifestación artístico-cultural. Tal vez hay músicos, pintores o fotógrafos en tu familia y recién estás por enterar. Recuerda que la familia es la primera fuente para poder empezar a investigar. Adicionalmente, puedes recurrir a otras fuentes como internet, libros, enciclopedias, entre otras. Te voy a dejar unas cuantas recomendaciones para que continúes tu investigación. Sé paciente. La investigación toma su tiempo y debes avanzar poco a poco. Registra todas las ideas o preguntas que te surjan. Si es necesario, toma apuntes con dibujos rápidos sobre lo que te cuentan o lo que observas durante tu investigación. Y lo más importante, no limites tu curiosidad. Es clave para que seas un buen investigador o investigadora. Con todo lo aprendido, nos toca cumplir el reto de hoy. Registrar preguntas sobre las manifestaciones artístico-culturales de nuestras familias y realizar la entrevista. Es importante que las preguntas que ya tienes planteadas las uses y también las complementes con las que hemos venido trabajando el día de hoy. Realiza tu entrevista y registra la información que te brindará tu familia, la cual te servirá para las siguientes actividades y para crear tu álbum familiar. No olvides que todos los apuntes y registros que hagas debes conservarlos en tu portafolio. Además, puedes compartir tus trabajos en las redes sociales de Aprendo en Casa. Y recuerda, porque es muy importante y ya es un hábito, lavarnos muy bien las manos y desinfectar toda nuestra zona de trabajo. Nos vemos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! Sobre todo, pues, viendo cómo se va adaptando la población a esta nueva normalidad y en las cuales está, yo creo que la gente saliendo, muchos de ellos que han estado tres meses en sus casas. Pero lo mejor es, tomando las precauciones, hay mucha gente con mascarilla, pero también con los protectores. Los protectores faciales. Porque tienen que ir quizás en un transporte público, ¿no? Hoy destaco y me llamó la atención positivamente una declaración del ministro del Interior, Gastón Rodríguez, que dijo muy temprano en una actividad, en uno de los paraderos del, me parece que del Metropolitano, señaló de que el virus no caduca con un decreto supremo. Muy bien. Está muy claro eso, ¿no? Y apeló a la conciencia social, a la conciencia ciudadana. Finalmente, está en la responsabilidad de cada uno que podamos protegernos y cuidarnos, ¿no? Claro. Por ejemplo, ayer me estaban preguntando si podían ir a visitar a sus padres y le he dicho que no. O sea, que hay que mantener el distanciamiento social, las personas en edad de riesgo y los niños no deben salir menos aún recibir visitas. Así que lo mejor llamar, se conecta vía Zoom o Skype o cualquier plataforma y pueden estar llamando a sus familiares. Hay que cuidarnos, hay que cuidarnos. Y no hay que relajarse. Si se levantó la cuarentena, hemos pasado una cuarentena focalizada, entonces no nos relajemos. Así es. No estamos en la situación de antes. Sigamos teniendo los mismos cuidados. Y además, solamente antes de ir a nuestro primer invitado, en los cuales cuando quieran medirles la temperatura en los supermercados y tiendas, hay gente que se está rehusando y piden que se lo midan en la muñeca. Eso no es así. No se trata de un termómetro láser. Es infrarrojo y no hace daño ni a los ojos ni le va a afectar. Así que, sobre todo, colaboren con los miembros de la seguridad de los supermercados y de bancos para que puedan medir la temperatura que es que te va. Es un punto en el cual puedes saber si tienes o no. No generemos desinformación con la medición de la temperatura con estos aparatos. Eso es importantísimo. Muy bien. Estamos hablando del tema del mundo emocional del COVID. Cómo ha podido afectarnos o qué está sucediendo en la cabecita de todos los peruanos después de más de 100 días de encierro. Hay gente que realmente todavía continúa. Gracias. Gracias.